Y continuamos en Mi Parque, tu casa, y prepárense allá en sus casas porque este tema es muy, pero muy interesante. ¿Quién no ha sentido ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo identificarla? ¿Qué trae todo esto en nuestro organismo? Pues vamos a hablar de ansiedad en este pequeño bloque con nuestra invitada especial, Juliana Acevedo. Ella es psicóloga con quien entonces vamos a aprender. Aquí siempre aprendemos, y Juliana, bienvenida a Mi Parque, tu casa, y cuéntanos, ¿por qué decidiste tú ser psicóloga? Bueno, buenos días a todos, buenos días Juan Pablo, gracias por la invitación. Para empezar a hablar de esa pregunta que me haces, que es muy curiosa, que siempre me la hacen, la psicología es demasiado amplia. Yo creo que cuando estaba tratando de decidir cuál era el rumbo que iba a tomar en mi vida en ese ámbito profesional, me di cuenta que la mente y el comportamiento humano es algo demasiado interesante, que todavía estamos en constante como aprendizaje y estudio, y esa fue una de las razones por las que decidí estudiar esta carrera. Súper, Juli. Pues esa es mi pregunta rompehielos, la pregunta que siempre nos permite conocer un poquito más sobre nuestros invitados. Y bueno, Juliana, la ansiedad. Ahora arranco con la básica. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad, vamos a empezar mencionando dos diferencias. Una cosa es la ansiedad, que es una emoción normal que todos sentimos, es una reacción frente a situaciones donde debemos responder de forma rápida, que nos impulsa la acción. Esto viene desde la evolución, o sea, si digamos en la evolución y nos iba a cazar un animal, teníamos que correr para poder salvarnos, para poder sobrevivir. Entonces la ansiedad no es que sea categorizada como algo negativo, emociones negativas, así como la tristeza, la rabia, el miedo. Es una emoción que está por nosotros. Exacto, es una emoción, es algo normal que todos sentimos en cualquier momento de la vida, cuando digamos hay un examen, cuando tengo un evento muy importante, y está asociado con el estrés. Pero la ansiedad, cuando no la sabemos controlar, cuando no la identificamos y dejamos que se apodere de nosotros, por decirlo así, se convierte en algo muy dañino para nuestro cuerpo y para nuestra mente. Ahí también es cuando empezamos a hablar de trastornos de ansiedad, que hay muchísimos, cómo empiezan a afectar nuestro cuerpo y nuestra calidad de vida. ¿Cuáles serían esos trastornos? Como por mencionar algunos más importantes. Bueno, ya para que sea un trastorno de ansiedad se deben cumplir varios criterios, debe ser que afecte como la calidad de la vida de la persona en todas sus dimensiones, laboral, personal, emocional, está, por ejemplo, diferentes fobias específicas, fobia social, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de estrés postraumático, digamos de los veteranos cuando van a la guerra y vuelven de la guerra y quedan como con ciertas secuelas. Entonces hay muchos tipos de trastornos de ansiedad que se ven reflejados de diferentes maneras. Muy bien, Juliana, ¿qué puede pasar en mi cuerpo que me permite identificar, o en mi estado anímico que me permite identificar qué es ansiedad y no de pronto ya llevarlo a un nivel de miedo extremo o de estrés? ¿Cómo digo yo? Ay, sí, tengo ansiedad, pero soy consciente de ello. Ok. Bueno, la ansiedad tiene diferentes síntomas que también varían de persona a persona, por eso es tan importante el autoconocimiento, pero la ansiedad en general se presenta, es una preocupación excesiva, o sea, empezamos con pensamientos adelantándonos hacia el futuro de forma negativa, a lo que nos imaginamos que va a salir mal, y eso empieza a generar ciertos cambios en nuestro cuerpo, o sea, nuestros pensamientos cambian, nuestra frecuencia respiratoria, nuestra frecuencia cardíaca, sentimos ganas de vomitar, no somos capaces de dormir bien, tenemos como diferentes problemas en esa parte como fisiológica. Muy bien, Juliana, salimos a las calles para hacer realidad nuestra consigna del Aquí te ves y aquí como presentadores podríamos hacer todas las preguntas, pero nos encanta cuando nuestros televidentes formulan sus preguntas y así damos pie a la participación. Vamos a ver alguna de las preguntas que nos encontramos para desarrollar este tema. Bueno, mi pregunta sería, ¿qué otras consecuencias trae la ansiedad? ¿Qué otras consecuencias trae la ansiedad? ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, cuando una persona no logra manejar su ansiedad puede convertirse en un trastorno, como lo veníamos mencionando, y eso va a impactar de una forma increíble la calidad de vida, o sea, literalmente podemos enfermarnos, podemos dejar de asistir a ciertos eventos sociales, podemos tener repercusiones a nivel laboral, a nivel relacional, mejor dicho, una ansiedad que no controlemos bien y que no podamos como reconocer a tiempo, puede salirse de control y nos puede causar muchas consecuencias en todos los ámbitos de la vida. Esto va a parecer gracioso, pues la hago porque me da mucha curiosidad, pero a veces siempre buscamos como la solución en el medicamento, en la pastillita. ¿Hay medicamentos como que sirvan para tratar la ansiedad y son recomendados o no? Todo medicamento que se use para la ansiedad debe ser recetado por un psiquiatra, que es aquel médico que se especializa en psiquiatría y puede recetar los medicamentos para la ansiedad. Ninguna persona debería tomar un medicamento por sí sola, y me dijeron que este medicamento sirve para la ansiedad, me lo voy a tomar, ni siquiera cosas naturales, porque esto puede cambiar nuestro cuerpo. Lo mejor siempre va a ser acudir donde un profesional que nos guíe en ese proceso de la medicación, pero también como tú dices es cierto que a veces uno quiere solucionar el problema rápido, eso es como la visión de la cultura occidental, en esa parte de la salud, que con la pastilla pues me la tomo y ya, pero si no solucionamos esa parte psicológica, identificar qué es lo que me causa ansiedad, seguramente no solo con ese medicamento me voy a poder sentir mejor. Muy bien, vamos con otra de las inquietudes que tienen nuestros televidentes. ¿Qué influencia tienen las bebidas estimulantes que consumimos a diario, como el té, el café, en los diferentes trastornos de ansiedad y en el sistema nervioso en general? Súper importante, las bebidas energizantes, la cafeína, muchas personas a veces, ay no, yo me tomo tres, cuatro cafés al día, ay tan raro, me siento como ansioso, pero no, no importa el cafecito, no, el café, es importante que aprendamos a identificar, el café causa ciertos síntomas relacionados con la ansiedad, nos aumenta la frecuencia cardíaca, nos causa también sudoración, mareos, es importante que cada persona identifique en su cuerpo, cómo estas bebidas pueden estar ocasionando estos síntomas, entonces algunas personas que les dan ataques de pánico, si un ataque de pánico ya es como ese miedo excesivo, con todos estos síntomas que hemos mencionado, creen que se debe a cualquier otra situación, cuando en realidad también es por estos alimentos o bebidas que estamos consumiendo. Así que, al igual que con los medicamentos, pues mucha atención con esas bebidas y esos alimentos que pueden potenciar que estemos aún más en esos niveles de ansiedad que no son recomendables. Exacto. Pero tenemos más preguntas, y a mí me encanta esa participación, porque recuerden que esto es Telemedellín, aquí te ves, y este es Mi Parque, Tu Casa, vamos con otra de las preguntas de nuestros televidentes. Bueno, mi pregunta acerca de la ansiedad es, ¿por qué me dan ataques de comer dulce cuando más estresado o ansiosa estoy? Uy, yo me identifico con eso, o sea, ¿por qué a veces llega la noche y uno es coma y como que uno no se sacia? ¿Y qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo o en nuestra mente que nos lleva a comer? Eso es muy curioso porque se le denomina también como hambre emocional, y no es realmente porque nuestro cuerpo nos esté mandando esa señal de que hay que alimentarnos, porque tenemos hambre, porque es un instinto, sino por todos esos pensamientos y esa ansiedad que estamos como tratando de saciarla de otra manera. Todos los productos azucarados, el azúcar en general, es algo que también ocasiona muchos efectos en nuestro sistema nervioso, por eso también nos puede ocasionar mayor ansiedad y por lo tanto esa necesidad de querer comer y comer, comer. Juliana, así como con los alimentos, ¿también hay otras acciones u otras formas como de tratar de calmar esa ansiedad o de saciarse? Claro que sí, digamos que por un lado es a querernos alimentar de otra manera, otras personas tienen como diferentes, por ejemplo, el que se come las uñas, el que quiere fumar, o sea, como diferentes patrones de comportamiento que le ayudan a la persona como a tratar de liberar la ansiedad también, la ansiedad como causa ciertas consecuencias motoras, o sea, estar moviendo el pie, estar moviendo la mano. Ah, sí, tics, ciertos tics, como me está temblando mucho aquí la pierna. Exactamente, son como formas de tratar el cuerpo, expulsar como esa ansiedad que está sintiendo. ¿Funciona o no funciona? Yo creo que hay que mirar si son como formas adaptativas y funcionales o no, seguramente comernos las uñas, comer mucho dulce, las vías energizantes, el café, el alcohol, el cigarrillo, no va a ser como lo adecuado, lo ideal es utilizar otro tipo de estrategias que nos van a ayudar a sentir mejor, que ya les vamos a conversar. Muy bien, así es, ya enseguida vamos a hablar entonces como de esas estrategias, porque aún nos queda otra pregunta más de nuestros clientes, y esto nos permite ahondar un poquito en algunos otros aspectos. Porque cuando me dan los ataques de ansiedad, no soy capaz de dormir, me distraigo, y me coge ese insomnio que no me deja conciliar bien el sueño. Este es uno de los problemas más comunes que he escuchado también frente a la ansiedad, como que nos acostamos en la cama y empezamos a pensar y a pensar, y qué voy a hacer al otro día, y qué cosas tengo por solucionar, y la ansiedad nos lleva al insomnio, que es esa incapacidad de poder dormir, ya sea porque no puedo conciliar el sueño o porque no lo puedo mantener durante toda la noche. Es un síntoma demasiado común, pero que por medio de los ejercicios y las estrategias que vamos a conversar, nos ayudan a poder calmar como esos síntomas de ansiedad para tener una mejor calidad de sueño. Pues Juliana, vamos directo entonces ya a esas estrategias para que seamos nosotros quienes dominemos nuestro cuerpo, nuestra mente y no que sea la ansiedad dominándonos a nosotros. Listo. Hablando de esas estrategias, la número uno va a ser la autoobservación, el autoconocimiento. Si yo no estoy identificando, algunas personas ni siquiera identifican que están estresadas, un estrés crónico o ansiedad crónica, entonces ahí no hay forma de empezar a buscar una cura cuando no identifico la enfermedad o el problema, por así decirlo. Lo segundo es buscar terapia, buscar ayuda profesional, tanto esa parte médica como psicológica, para poder ayudar y tener como unos pasos adecuados para seguir en ese tratamiento. Y ya como estrategias que estábamos mencionando, tanto con el insomnio u otro tipo como de herramientas, siempre va a estar la respiración diafragmática y la relajación muscular progresiva. La respiración diafragmática es súper importante, que es aquella respiración, por lo general cuando respiramos, alzamos los hombros y es una respiración donde se está como elevando el diafragma, que es por así decirlo. Esta respiración es muy importante porque como mencionaba ahora, si nuestros pensamientos modifican nuestra respiración, si acudimos a una respiración consciente y digamos que de una manera más lenta, podemos también modificar esos problemas de ansiedad. ¿Quién lo iba a pensar? Pero la respiración está inmiscuida en todo, o sea, qué tan vital e importante es saber respirar porque ya nos permite controlar, regular y aterrizarnos en muchos aspectos. ¿Cómo se libra uno de ese pánico escénico antes de presentar, de una hora de teatro, de un discurso, de una presentación? Respiración. Y ahora lo vemos también con la ansiedad. Frente a la ansiedad, entonces, respirar, buscar esa ayuda, por eso es que nosotros también buscamos a nuestros invitados porque ellos son los que nos ayudan a orientarnos para no tomar nosotros nuestras propias decisiones porque quién sabe a dónde va a parar uno con las cosas que uno cree o considera que son las adecuadas y el conocerse. Definitivamente el conocernos va a marcar mucho la diferencia para nosotros poder compartir eso con otras personas. Juliana, qué rico compartir contigo este momento, ahondar un poquito sobre lo que es este tema, las puertas de nuestro parque siempre abiertas para seguir conversando y compártenos entonces por favor tus redes sociales y dónde te podemos contactar. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, este espacio es muy, muy, muy importante, claramente lo hablamos de una manera general, ya para ciertas cosas específicas, la psicología es muy desde la individualidad. Mi nombre entonces es Juliana Acevedo, en redes sociales, en Instagram principalmente me pueden encontrar como Not Just For Psycho, ese es el nombre que le puse como a mi emprendimiento y por el cual ofrezco mis servicios de psicoterapia. ¿Por qué lo pusiste en inglés? La verdad, este proyecto lo empecé desde la pandemia y lo pensé como Not Just For Psycho, Not Just For Psychopaths, porque las personas piensan que la salud mental es para el que tenga depresión, el que tenga ansiedad, el que tenga bipolaridad y la salud mental en realidad ya hace parte de todos. Y todos debemos darle esa importancia, por eso se llama así. Qué bien, qué bonito esto Juli. Y ese mensaje final, un mensaje ya tú como desde la psicología, sea con este tema de la ansiedad u otro, algo que les llegue a los corazones y a las mentes de nuestros televidentes, ¿tú qué les dirías? Bueno, yo les diría, así relacionado con lo que acabo de mencionar, la salud mental es para todos, hay que acabar con ese estigma de que acudir al psicólogo o de que una persona está deprimida o está ansiosa, la debemos dejar de lado, sino que también debemos darle como esa importancia a la salud mental que se merece.